Buenas tardes a todos, si empezamos, yo le doy una bienvenida en el nombre del CAE. Como ustedes recuerdan, la institución a través del Comité de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano, conjuntamente con el IARC, el Instituto Argentino de Recursos Índicos y FARA, el Foro Argentino del Agua, han organizado un seminario sobre los temas hídricos que se titula Argentina en los desafíos del agua. En la primera sesión, que estuvo durante el 1 de junio, en la cual abordamos la política hídrica nacional, en el actual contexto internacional, y estuvo a cargo del subsecretario nacional de Recursos Índicos. Hoy tenemos la segunda sesión, que se dedica a la cuenca del Plata, su situación actual y las perspectivas. Como todos sabemos, y por eso hemos elegido este tema, queríamos una cuenca internacional que obliga a los estados que la comparten a un ejercicio continuo de cooperación e integración. Y la cuenca del Plata no hace falta, que lo vemos en su importancia, es una de las más grandes extensas del mundo. Además, incluye una planicia fértil, que es la más importante de América del Sur. Su extensión es de 3.000.000 kilómetros cuadrados. Tiene una población de más de 100 millones de habitantes, además de una gran biodiversidad, minerales, vegetación, bosques, y acuíferos inyacentes, de la cual es la principal retarga. En fin, además concentra por los industriales, grandes ciudades, y al ser tan diverso en los ecosistemas, tiene diferentes niveles socioculturales y económicos. O sea que gestionar la cuenca del Plata es un chaladero desafío. Y para considerar este tema tenemos este excelente panel.